Los trabajadores camagüeyanos, como ustedes conocen, han estado inmersos en toda la etapa de recuperación, vinculados a los cuatro municipios que más afectaciones tuvieron. De igual forma se intenciona en la provincia cada colectivo laboral trabajando en función de que la producción, los servicios sociales se presten con la mayor calidad posible. Y por otro lado estamos convocando al cierre de la jornada de trabajo voluntario en la provincia el día 7, sábado, en todos los municipios, pero concentrado en la recuperación de la parte alimentaria. El trabajo voluntario en cárcel provincial se realizará en el organopónico latínima de Camagüey. Hacia ahí estamos convocando todos los trabajadores del municipio de Camagüey y los que puedan venir de zonas aledañas con los directores de empresas. Importante que se coloque el transporte en horarios tempranos de la mañana y que cada trabajador que asista allí vaya con su asadón, con su pico o con su machete. Que cada uno lleve un implemento de trabajo para transformar en la mañana lo más que se puede el organopónico latínima que significa una fuente también de alimentación para el pueblo de Camagüey.